...todo un éxito de público la celebración de la Noche de las Artes... ...en el municipio de Vallehermoso... ...una oportunidad única para conocer las singularidades... ...de los cinco continentes sin salir de las calles de este municipio gomero. "...hemos integrado a Vallehermoso como un conjunto de continentes... ...simulando lo que es nuestra gran esfera... ...y dándole multiculturalidad a este municipio... ...y un montón de actividades que se van a prolongar durante tres horas... ...en las cuales vamos a tener diferentes escenarios... ...que van a hacer la simbología de cada continente... ...y donde se van a representar diferentes actividades... ...con su gastronomía, con su cultura... ...y con su cultura diseñada en cuentos y en danzas... ...que hacen que de la música traslade el mensaje... ...de este mundo tan diverso que tenemos... ...y que se ve hoy en Vallehermoso". El alcalde destacó la importancia de impulsar la vida social, económica... ...y cultural del municipio con iniciativas participativas como esta. "...son actividades que estamos desarrollando desde hace ya bastante tiempo... ...dándole un impulso a lo que es la agenda cultural de este municipio... ...y por tanto prolongando el mensaje de que Vallehermoso... ...aparte de contar con un espacio natural privilegiado... ...también cuenta con una esencia de la cultura... ...que queremos prolongar más allá de lo que es el término municipal... ...siendo un añadido más al conjunto de la cultura de esta isla de La Gomera... ...y por tanto en el contexto en el que nos relacionamos todos... ...que es a nivel mundial, por tanto La Gomera hoy es un pequeño escaparate... ...en este municipio del mundo, en sus cinco continentes, en sus cinco vertientes... ...y que por tanto hoy el público presente podrá disfrutar de todos sus encantos". Gracias por ver el video.